la clase grabada número 7 de la asignatura Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta en estos tiempos de pandemia global de COVID-19. Bien, vamos a empezar a identificar cuáles son los temas que vamos a trabajar. En este caso y en esta clase vamos a continuar nuestra forma de trabajo, es decir, haciendo un avance sobre los procesos y la forma en que esos procesos se escribieron. Obviamente que nos estamos refiriendo a procesos histórico-económicos. De este modo vamos a trabajar los puntos 1 y 2 de la unidad 3, que se titula Desigualdad Global, la gran divergencia entre Europa y Asia Oriental y América Latina. Y también vamos a continuar con los aportes de la unidad 1 que están referidos a la historiografía de la historia económica y a cómo se da el proceso de escritura de nuestra disciplina. Las definiciones, los problemas, los métodos, las fuentes. Obviamente que vinculados a los temas que pensamos desarrollar. Esta clase, al igual que la clase anterior, va a estar dividida y ahora vamos a avanzar sobre todo en el primer punto de esta unidad 3. Recordemos que nuestra idea es, por un lado, avanzar sobre cómo se conforman estas economías industrializadas y las economías primarias. El triunfo del credo liberal, la expansión imperialista occidental, la hegemonía británica global, la incorporación de América Latina en el mercado mundial, las economías del noroeste argentino, están marginadas de los beneficios del progreso de la convergencia argentina con los países industrializados. Estos van a ser los temas, sobre todo, que vamos a abordar en esta primera clase. Bien, vamos entonces directamente a trabajar estos temas. Y antes de avanzar, quiero recurrir a los aportes de Carl Polanyi. Carl Polanyi es un economista, antropólogo húngaro, y que en el año 1944, va a escribir un libro que yo invito a leer, para mí es de esos libros que abre la cabeza. El libro se va a titular La Gran Transformación. Un poco quisiera que revisemos esta frase de Polanyi, porque en este libro nos da una idea muy clara de las características de este periodo que nosotros vamos a estudiar. En este caso, Polanyi se refiere a este siglo inglés. Dice, en el siglo XIX inglés, 1830-1920, se inicia y concluye en Inglaterra una experiencia de desestructuración social y humana como nunca se había conocido en la historia europea. Su origen se halla en la puesta en práctica, por primera vez en la historia de la humanidad, de una economía de mercado, es decir, una forma de producir y distribuir el sustento del hombre regulada exclusivamente por el mercado. Quiero detener en esta frase de Polanyi, porque lo que nos muestra acá es esto que, por allí, tanto la teoría económica decimonónica como la teoría económica nos habían mostrado como algo natural. Es decir, la economía de mercado, al igual que el Estado, son esencias que forman parte de la evolución humana. Es decir, el proceso evolutivo humano terminaría en la construcción del Estado Nacional y de la economía de mercado. Un poco, esta idea está muy asentada por la convicción de que el ser humano es un hombre económico y que, como diría Adam Smith, parte esencial de su rasgo es la tendencia al intercambio. Fíjense que, un año antes que comience la Segunda Guerra Mundial, se publica este libro de Polanyi y en este libro Polanyi nos muestra esto que la economía de mercado es un artificio de la especie humana y que tiene un lugar y un tiempo de inicio que es justamente en ese siglo XIX que él llama el siglo XIX inglés y en la historia europea concretamente. Bien, un poco para recordar que Polanyi nos habla que son cuatro formas de integración básica de la actividad económica. Por un lado está la reciprocidad, la redistribución, la hacienda y el intercambio y el mercado. Cuando nos referimos a la economía de mercado, nos referimos como una forma de integración básica de las actividades económicas. Recuerden que la reciprocidad está hablando de relaciones que son equiparables. En cambio, en la redistribución siempre hay un centro que distribuye y en la hacienda se trata de un tipo de actividad económica orientada hacia el propio sustento. En el caso de la economía de mercado, las búsquedas, ya sean de mercados regulados o autorregulados, la búsqueda de esta actividad económica siempre va a estar orientada por la obtención de beneficios económicos, es decir, por el lucro. Entonces, este siglo inglés que nos habla Polanyi coincide en parte con este periodo que nosotros vamos a estudiar ahora. Franquilamente podría coincidir plenamente porque nosotros vamos a trabajar todo este periodo que se extiende desde el fin de la revolución industrial y la revolución francesa hasta la primera guerra mundial. Tenemos distintas formas de acercarnos a conocer este periodo. Mucha de la clase, mucha de la presente clase se va a nutrir de los aportes de este libro que ustedes están viendo aquí. Es el libro de George Baten, Una historia de la economía global. Es un libro que sale publicado en el año 2015 y en este caso nos vamos a ubicar en este siglo que va de 1819, 1820 a 1920 y lo que nos interesa acá es ver por un lado la población en materia de producto bruto. Si nosotros observamos el producto bruto en los años que nos ocupa, vamos a ver que justamente comienza un pequeño y sostenido crecimiento a partir de ya de finalizar el proceso neutralizador inglés y iniciarse la difusión, digamos, de la industrialización. Esto que ustedes ven con el triángulo es del caso de Estados Unidos. Lo que ven con el triángulo tenemos acá en Europa Occidental, acá en Canadá, Latinoamérica, acá en el producto bruto mundial, acá en este caso, el producto bruto mundial, acá en el producto bruto mundial, acá en el producto bruto está en dólares estadounidenses de 1990. obviamente el gran ascenso, digamos, digamos, en el producto bruto se va a dar como ya nosotros observamos en las clases anteriores a partir de gran crecimiento después de la segunda posguerra. Muchos de los autores que trabajan en esta obra se van a nutrir de una página que es muy interesante para consultarla que se va, que se va, que se, que ofrece una serie de datos para los estudios históricos. Vamos, ustedes me tienen un poco de paciencia a ver si la puedo cargar para ubicarla concretamente en el marco de la grabación. A ver, este, vamos, voy a, permítanme modificar acá, voy a mostrarles acá, este, la página se llama Clio Infra y como ustedes ven, está apoyada por diferentes organizaciones, por ejemplo, organizaciones de la OCDE, universidades y lo que se hace es recoger una serie de datos a nivel internacional y permitir de este modo una, a partir de estas fuentes mejorar nuestros estudios. Dentro de los datos, por ejemplo, que tenemos, podemos observar acá la evolución de la desigualdad de los ingresos a nivel, en este caso, siempre es a nivel global, de las tasas de urbanización, de los promedios por años de educación, de la evolución de las expectativas de vida al nacer. También vamos a tener, por ejemplo, la participación de las mujeres en el Parlamento. Y acá me quiero detener, porque en este caso tenemos quizás un mejor graficado en el sentido de presentarse en una imagen, la evolución del PBI per cápita. Y acá podríamos ver con mayor claridad cómo se inicia este proceso de crecimiento del PBI tras la revolución industrial inglesa. O sea, es el mismo gráfico que lo estamos viendo acá en la página que invito a visitarla. Acá tienen el conjunto de fuentes y también tienen los diferentes ítems que pueden consultar para realizar estudios específicos. Por ejemplo, estatura, por ejemplo, número de animales sobre universidades, tasas de homicidio, etc. Clio, Infra, EU, entonces es una buena posibilidad a las que ya conocen para acceder a datos históricos, obviamente que ya construidos, construidos por otras personas. Uno de los operadores económicos que dirige esto es el holandés Jean-Louis Van Sanden. Bien, entonces, lo que observamos a partir de esta etapa que para algunos autores como O'Bourg y Williamson estamos hablando de la primera era de la globalización que se inicia justamente a partir de 1820 y van a plantear que en esta etapa se hacen visibles tres mercados económicos, ¿no? El trabajo, el capital y los bienes. De todos estos mercados, vamos a ver que en esta primera etapa del siglo XIX se va a dar una mayor integración de los mercados de trabajo, los mercados laborales. Y en el siglo XX y en el siglo XXI va a ser la integración tanto del mercado de capital como del mercado de bienes. Otro dato estadístico que podemos tener a partir de los estudios que se están haciendo sobre este periodo que nos tenemos que revisar es qué pasa con la estatura de las personas. Esto es muy interesante porque estas características biológicas también le dan cuenta de procesos económicos, ¿no? Y en este caso el proceso económico que da cuenta es de las mejoras de los estándares de vida de algunas poblaciones en el planeta. al igual que vamos a ver con otros datos económicos, a partir de 1880 la estatura de los varones comienza a crecer desigualmente. Fíjense, si nosotros tomamos, este es el caso del Este Asiático, el Este Europeo, América Latina y el Caribe, el Norte de África, el Sur Asiático, el Sudeste de Asia, la África Sub-Sahariana, Europa Occidental y los dominios de Europa Occidental. Vamos a tener en los ejes, por un lado la estatura y por otro lado los años. Una mayor estatura va a reflejar mejores niveles de vida. Acá ustedes ven, en el caso de tanto las poblaciones de Europa Occidental como de los dominios de Europa Occidental, vamos a ver una mejora sustancial en la estatura, casi más de 10 centímetros. La mayoría, como ustedes ven, arrancan en los 165 centímetros, pero ya para 1850, 1950, el promedio de estatura a los adultos varones va a estar ya cerca del metro ochenta en los países de Europa Occidental como en sus dominios. En el caso que a nosotros nos interesa concretamente, que es Latinoamérica, es muy, pero muy poca el cambio que se produce, lo cual también refleja los estándares, los malos estándares de vida de la población latinoamericana. Donde vemos también un cambio importante es en Europa Central y Europa del Este. Bien, este es un dato muy interesante, son muchos los estudios que se están realizando en esta materia que ayudan a complementar los datos económicos. Obviamente, acá hay un trabajo estadístico muy fuerte porque estamos trabajando y se está indagando a poblaciones muchas veces que no han desarrollado todavía su aparato estadístico. Entonces, es muy interesante el acercamiento que se hace a las fuentes para obtener los datos. Por eso, también esto nos dice que tenemos que manejarnos con cuidado, pero obviamente sirve para acercarnos a conocer y a tener un panorama global de aspectos del periodo que estamos estudiando. Bien, lo más interesante del periodo que vamos a trabajar es que es un periodo de profundas innovaciones, así como decíamos hace un rato que por primera vez en la historia de la humanidad comienza a funcionar de este modo la economía de mercado y que de pronto los seres humanos encontramos que parte o gran parte de nuestro sustento tenemos que acceder vía del mercado y obviamente vía de vender nuestra fuerza de trabajo que también nuestra fuerza de trabajo se vende en el mercado a estas innovaciones van a haber otras profundas innovaciones que a veces también la tomamos como esencia como cuestiones naturales pero que en realidad son construcciones de las sociedades urbanas una de esas por ejemplo son los estados nacionales esta es en este siglo 19 es el siglo de fabricación de los estados y fabricación de las naciones por primera vez vamos a tener una organización estatal la idea que va a ir acompañada a la idea de soberanía que un gobierno que ejerce su soberanía una soberanía homogénea sobre determinado territorio y las poblaciones van a estar vinculadas sentimentalmente a ese territorio a partir de la construcción de esto que es la ideología de la nación es muy interesante porque en otros tiempos esto no era así generalmente el la el afecto venía hacia el monarca este y no hacia una organización estatal entonces es justamente la novedad esta novedad va a ir acompañada de otra gran novedad que va a introducir grandes cambios que se van a producir en este caso en Europa que es la cuestión de la representación es decir por se va a extender que no es la primera vez pero si se va a extender con mucha fuerza esta idea que los seres humanos pueden elegir a quienes lo gobiernan a través de la creación de estas democracias representativas que van a funcionar de diferente modo en los diferentes países y así vamos a ver emerger por ejemplo en el caso de América las repúblicas salvo que Brasil vamos a asistir en América la conformación a lo largo del continente de repúblicas y repúblicas democráticas en el caso de Europa muchas de estas monarquías tradicionales ahora se van a convertir en monarquías parlamentarias y los miembros de ese parlamento justamente van a ser elegidos por vía de la elección democrática vía de la representación obviamente que en este primer tiempo es mal esto que diga obviamente pero porque creo que así lo conocemos todos estas primeras representaciones van a ser de varones las mujeres van a estar excluidas de esta participación vamos a tener que esperar hasta el siglo XX esto ¿qué es lo que va a posibilitar todo este gran cambio? bueno por un lado el afianzamiento del credo liberal liberalismo que tiene mucha mala prensa en estas partes del mundo me estoy refiriendo concretamente a nuestro país vamos a ver que es un sistema de ideas muy pero muy complejo y que uno lo tiene que estudiar en el tiempo y en el y en los lugares concretamente en el momento que el liberalismo y la ilustración comienzan a actuar como una ideología que va a promover el cese de las monarquías absolutas esta ideología liberal es una ideología revolucionaria ¿no? porque va a justamente trastocar el estatus quo existente que es estas monarquías propias del antiguo régimen después del liberalismo va a promover la ideología liberal va a tener diferentes costados de acuerdo a quienes sean los que la promuevan y que cosas promuevan entonces por un lado vamos a ver que va a ser enarbolada por aquellos que promuevan las repúblicas y esto lo vamos a ver ya en el funcionamiento de las asambleas de la época de la revolución francesa y a fines del siglo XIX el liberalismo va a tener una posición más conservadora por un lado también en la medida que se oponen a los regímenes monárquicos absolutos también los liberales europeos van a promover el libre cambio por eso vamos a hablar tanto de un liberalismo político como de un liberalismo económico la máxima expresión del credo liberal la vamos a asistir con la emergencia de los sistemas legales racionales esto se observa muy bien en el caso francés a partir de la elaboración del código napoleónico que justamente va a ser digamos vertebrador de estos sistemas legales que se van a expandir no solamente por Europa sino por por ejemplo por América en este caso en concreto también en el caso de nuestro país ahora no todo el planeta queda bajo estos estados nacionales ¿no? ni bajo la idea de democracia o república existen todavía los grandes imperios que son estos imperios tradicionales y son los más largos de la historia de la humanidad creería yo estoy refiriendo concretamente al imperio otomano que va a terminar en la primera guerra mundial y también la misma suerte va a correr el imperio chino entonces este es un mundo complejo con grandes cambios en la forma de la de organizarse y de relacionarse de los seres humanos en este libro que les cité que tiene capítulos de diferentes autores también tenemos este cuadro sobre las características que tienen las formas políticas de gobierno a nivel global concretamente está haciendo referencia a la calidad democrática a nivel global y acá tenemos diferentes regiones vamos a tomar el caso del noroeste europeo ustedes lo ven acá con este triángulo y bueno la gran fractura la calidad democrática va a ascender en la medida que la participación va a ser mayor y los grandes quiebres lo vamos a tener con el nacional socialismo y el fascismo en en Europa me refiero concretamente a Mussolini y a Hitler tienen el caso de miren esta línea que es la de Australia Estados Unidos y Nueva Zelanda ¿no? los índices son muy interesantes para cómo se ha tabulado la calidad democrática de estas regiones del mundo vamos solamente a revisar este caso de Latinoamérica y así la cuestión es más compleja ¿no? es Latinoamérica que también observamos grandes es menor obviamente no tiene los valores positivos que vemos en las otras curvas pero también observamos los quiebres que se dan en la década del 30 en la década del 70 y después obviamente el ascenso pero tampoco llegando a equiparar a las otras curvas esto que ustedes están viendo acá es el sureste asiático acá tenemos el este asiático bien es un cuadro para pensar estas realidades que estamos estudiando bien una vuelta que hicimos una aproximación a algunos datos a nivel global vamos a trabajar directamente los procesos que no hemos propuesto yo le planteaba que podíamos pensar junto con Polanyi en el siglo inglés de 1820 adelante también podemos hacer otras periodizaciones por ejemplo una periodización muy larga 1850 1945 algunos cortes que vamos a trabajar en esta clase 1850 1913 es decir el corte está dado con la primera guerra mundial podemos pensar un corte también en la segunda la crisis del 29 la depresión que sigue los años 30 o también en la fin de la segunda guerra mundial el periodo concretamente que vamos a trabajar es el periodo que se desarrolla tras la revolución industrial inglesa la revolución francesa las guerras napoleónicas y se va a extender hasta el quiebre justamente del liberalismo económico del liberalismo político y nos vamos a detener en esta etapa que se va a caracterizar por el afianzamiento del liberalismo y de la industrialización bien como dijimos nosotros tratemos de pensar la idea es tratar de pensar estos temas de la unidad 3 y pensándolo con los aportes de la unidad 1 unidad que tiene que ver o que se preocupa por revisar cómo se escribe la historia económica cuáles son los supuestos teóricos los axiomas los enfoques las los métodos las fuentes que nutren el trabajo de los historiadores por un lado nosotros tenemos que ver que cuando trabajamos este periodo de 1850 a 1913 o a 1930 estamos trabajando también con un periodo que coincide con lo que Immanuel Valdez llamó la etapa de formación de las ciencias sociales en esta etapa justamente siglo 19 las primeras décadas del siglo 20 se va a formar y consolidar la disciplina de historia económica pero no es no se trata solamente de una consolidación de una forma de conocimiento sino que sino que con esa consolidación también se montan o se establecen convicciones profundas que marcan la propia historia disciplinar porque esta etapa si nosotros la miramos desde el mundo europeo se va a caracterizar por el convencimiento de una idea de progreso indefinido progreso que se asienta en el convencimiento que este que hay un conocimiento científico que proporciona certeza confianza y a su vez también predice acontecimientos futuros esto para nosotros quizás no sea algo con lo cual estamos familiarizados porque nosotros a través de lo que estamos viviendo con la pandemia estamos viviendo la idea de un conocimiento científico que es justamente no tiene las características de este no nos da totales certezas porque todos los días por ejemplo vemos como cambian nuestras certezas respecto del virus en la medida que van apareciendo estudios esta forma de aproximarse al conocimiento científico que tenemos hoy no es la misma de la que tenían los varones y mujeres en esta etapa donde hay una profunda una profunda una una profunda certeza confianza en lo que la ciencia puede decir y puede hacer y esto va a dar lugar también a cómo se enfoquen los problemas y que se asiente la idea de evolución y esto que hablábamos al comienzo de una natural evolución de los procesos por eso la ciencia en este momento se considera que puede ser objetiva que puede ser imparcial y los científicos sociales van a estar en la búsqueda de las leyes de la evolución social y en la búsqueda de las regularidades en este marco va a emerger la disciplina de historia económica y obviamente emerge con una fuerza o con un ADN eurocéntrico y esto tiene que ver porque el lugar donde tiene origen el nacimiento del conocimiento científico y de esta forma de conocer es en Europa esto significa poner la razón religión al servicio del conocimiento esto también es una profunda innovación porque hasta esta época las más de las veces lo que se ponían es la religión al servicio del conocimiento tanto así por ejemplo que las enfermedades eran entendidas como castigos divinos bueno a partir de ahora con el desarrollo del conocimiento científico esto se va a trastocar totalmente y obviamente esto va a incidir en cómo se va a desarrollar toda la construcción en el marco de la historia económica y de la teoría económica vamos a pasar a la siguiente filmina y acá tenemos este lo que podemos ver en este cuadro es justamente el ADN eurocéntrico de nuestra disciplina y que son justamente en este siglo XIX donde estos teóricos de la teoría de la economía van a tener este su impacto y su influencia bueno primero que tenemos acá es este Adam Smith sobre la investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones después Yang en el caso de Yang Yang podría ser llamaríamos un ingeniero agrónomo que es muy estudiado y va a ser muy considerado su aporte porque va a brindar justamente datos sobre la agricultura las prácticas agrícolas las tierras en Francia e Italia obviamente la obra de Thomas Malthus ¿no? ensayo sobre principios de la población va a ser una obra de notable influencia ¿no? porque a partir de la obra de Malthus vamos a tener el conocimiento sobre sobre la población y esta idea de que la población crece geométricamente mientras que las los alimentos lo hacen aritméticamente justamente esta idea Malthusiana va a ser puesta en cuestionamiento con la industrialización la obra de Sein tratado de economía política de David Ricardo principios de economía política y tributación Marx el manifiesto comunista de 1848 y el primer tomo del capital en 1867 fíjense que estas obras salvo acá la de Young tienen las características del conocimiento de esta etapa que es la idea de la pretensión de universalidad que esto es algo que después vamos a ver que se desdibuja totalmente en el siglo XX ¿no? y sobre todo en el XXI bien entonces estos estos tiempos que vamos a estudiar coinciden con la consolidación y formación de la disciplina de la historia económica y también de las ciencias sociales que otra de las características de este tipo de conocimiento es que a la par que emerge se fragmenta y también el producto de esa fragmentación también contribuye a generar determinadas realidades ¿no? porque tenemos las ciencias sociales pero a su vez las ciencias sociales no abordan al hombre integralmente sino que se fragmentan por ejemplo en el tiempo la historia del pasado la sociología el presente en el tipo de actividades por ejemplo la economía y acá hay una escisión profunda de la esfera económica y esto acompaña y es útil a todo este proceso que se va a desarrollar en esta etapa bien cuando pensamos justamente en los procesos histórico económicos que se desarrollan y tienen lugar en este periodo que estamos estudiando vamos a ver que tradicionalmente la historia económica se enfocó en procesos que los situamos en una parte de Europa que es la Europa noroccidental estamos haciendo referencia sobre todo a la Europa del mar del norte es decir Inglaterra y los países bajos y acá hoy llamamos tenemos mucho más claro estos conceptos y planteamos que en esta parte de Europa va a tener lugar esto que veíamos con Polanyi el nacimiento de una economía moderna de mercado y una forma de crecimiento económico que se ha dado en llamar el crecimiento económico moderno que en algún momento se pretendió universal y que hoy lo pretendemos ya por características más situadas y concretamente puestas en esta Europa noroccidental como ya sabemos este crecimiento económico moderno está referido a un cambio profundísimo que se va a dar en la historia de la humanidad que va a ser la incorporación de máquinas en el proceso productivo nosotros nosotros acá no vamos a trabajar la revolución industrial sino que vamos a abordar el proceso de difusión que podríamos llamar el proceso de industrialización que se da en diferentes países a partir de la difusión de los conocimientos y tecnologías de la revolución industrial inglesa entonces la base del crecimiento económico moderno es justamente la actividad industrial esta industrialización no se va a difundir de un modo homogéneo a nivel planetario sino que en esta etapa primero el primer país obviamente es el Reino Unido con el Reino Unido en Europa van a converger otros países del noroeste europeo Bélgica Alemania el norte de Francia y Suiza que van a ser lo que podríamos decir en términos de en términos de los conceptos que nos proponen los teóricos del análisis del sistema mundo van a formar parte del centro es decir de los países industriales la aceptación y la rápida vehiculización a través de diferentes procesos algunas muchas veces violentos se va a ir imponiendo el liberalismo y con el liberalismo la idea de la idea de libre comercio no va a ser sencillo como ya vamos a ver más más adelante el primer país en adoptar la idea de promover el libre comercio va a ser en Inglaterra a mediados de la década de 1840 no todos los países van a aceptar esto es más que el desarrollo industrial de Alemania por ejemplo o de Estados Unidos va a estar vinculado a políticas proteccionistas las expresiones liberales se van a expresar en la extensión de estas ideas republicanas y democráticas en la abolición de la esclavitud la primera en abolir la esclavitud justamente va a ser Inglaterra el establecimiento de sistemas legales racionales a nivel institucional las normas van a tender a bajar los costos de transacción y a integrar los mercados este desarrollo industrial va a ir acompañado de un proceso de innovación tecnológica y de incorporación de nuevas tecnologías que van a cambiar el mundo quizás lo que nosotros podamos actualizar así en primer momento son los trenes cambian pasamos es decir se abandonan las carretas y empezamos la gente se empieza a trasladar por trenes esto va a cambiar los trenes acortan los tiempos van a conectan y vamos a ver que durante el siglo 19 justamente los fieles se van a expandir por todo el globo no solamente se llevan personas sino también cargas el barco a vapor también va a permitir una gran conexión de bienes seres humanos también armas y otra innovación la década del 40 es el telégrafo que va a abaratar también los costos de transacción telégrafo no sé si ustedes conocen pero el mundo se conecta a través de cables mediante un código Morse un código llamado Morse va a permitir la comunicación hay un cable que va a cruzar el Atlántico así como hoy cruzan las fibras ópticas en esta época el primer cable que va a conectar a dos ciudades va a ser el cable que conecta atravesando el océano va a ser el cable que va a conectar a las ciudades de Nueva York y Londres bien este es un panorama general nosotros de acá nos quedan preguntas por qué esta parte del mundo experimenta esta experiencia de crecimiento quizás a estas preguntas vamos a poder ahora agregarle algunas respuestas y sobre todo cuando ya trabajemos los temas de la unidad dos después otra pregunta es cuáles son o fueron las instituciones las tecnologías que van a permitir este crecimiento económico moderno bien vamos acá lo que tenemos es también extraído del libro de Beiten en el capítulo que escribe Van Sanden tenemos acá dos mapas para hacernos pensar la dimensión de esto cuando decimos la Europa del Mar del Norte o la Europa Noroccidental cuando hablamos justamente del crecimiento económico moderno del nacimiento de la economía de mercado no nos estamos refiriendo a toda Europa sino a esta parte de Europa quiero que observen este mapa y revisemos por ejemplo esto que tenemos el mapa que tenemos a mano izquierda es un mapa de Europa pero a fines del siglo XVIII y esto que tenemos a nuestra derecha es un mapa de Europa a fines del siglo XIX y acá lo que quiero que veamos son justamente ya la difusión de la industrialización y fíjense también cómo se observa ya la distancia y este crecimiento desigual que se va a dar también hacia el interior de Europa donde estas otras regiones por ejemplo el caso de Italia el caso de la península ibérica se van a convertir en regiones semiperiféricas siempre teniendo estos conceptos que nos proponen los teóricos del análisis del sistema mundo y esta es la región que podemos definir como el centro de la economía mundial dentro de las actividades económicas vamos a pasar de las actividades manufactureras a actividades industriales por ejemplo acá lo que vamos a tener son en el siglo 18 y dos tanto lana lino sustan seda que si bien se dispersa también está concentrada en esta región de Inglaterra y los países bajos la minería la minería del carbón el tráfico comercial del carbón en este caso el papel central lo tiene Inglaterra miren la producción metalífera y la producción de hierro y acá también vemos cómo se va si bien encontramos registros en la península ibérica pero sobre todo hay una concentración en el norte de Italia en Europa central y en el en las regiones del mar del norte también se observa en esta región del mar del norte el lugar donde van a estar radicados los principales puertos que es el caso de Amberes el caso de Hamburgo de Bremen de Lübeck los grandes puertos de esta región de Europa y tomamos el mapa del siglo fin del siglo 19 el caso de la península ibérica como dijimos recién vamos a ver que queda consumida a pequeñas actividades de tipo primario como son actividades extractivas de carbón manufacturas textiles y lo que vemos acá ya es la emergencia de las fábricas de lo que sería la industria de lo que algunos llaman la segunda ola de la industrialización es decir la industria química la industria eléctrica también vamos a tener la fabricación de fabricación de barcos es decir astilleros la metalurgia la minería del manganeso y también del oro es decir es mucho más complejo y obviamente el mapa nos permite ver cómo se concentra esta actividad industrial que a su vez está está concentrada pero también hay diversificada y se concentra justamente en esta región de Holanda los países Holanda Bélgica y pequeñas partes del norte de Francia Alemania e Inglaterra como decíamos hace un rato estos años que van de 1820 a 1913 son años conocidos como la primera globalización la primera era de la globalización dirían O'Rourke y Williamson este no es el planteo que nosotros estamos haciendo desde la cátedra porque nosotros lo que le estamos proponiendo es pensar una primera globalización a partir de la conexión de los tres continentes que son Asia Europa y América que se va a dar a partir de la conquista de Filipinas por parte del imperio de los Burgos el imperio español la monarquía española o la monarquía de los Asurgo en este caso justamente y tanto estos autores decir bueno adaptamos de globalización de este caso primera de globalización porque se integran los mercados como dijimos el gran mercado que se integra en esta época es el mercado laboral y justamente todas estas innovaciones tecnológicas van a permitir la integración de ese mercado laboral a fines del siglo XIX y comienzos del XX se va a dar una profunda migración de las regiones empobrecidas de Europa que no se han podido integrar en esta o que no forman parte de este centro industrializador estas regiones periféricas o semiperiféricas van a convertirse en expulsoras de población esa población va a migrar y se van a convertir en la gran mano de obra que va a acompañar otros procesos industrializadores como es por ejemplo el de los Estados Unidos Justamente Estados Unidos Canadá Australia nuestro país van a ser los grandes receptores de las migraciones de esta etapa que va a dar lugar a la formación de un gran mercado de trabajo obviamente que hoy ya sabemos mucho más de estas y conocemos mucho más de estas migraciones migraciones uno de los países que pulsó muchísima población a causa de la ambruna fue Irlanda y el destino elegido fue justamente de estos migrantes Estados Unidos en el caso de nuestro país vamos a tener sobre todo población española y también italiana esto tiene que ver con cuestiones culturales redes de migrantes las políticas migratorias que van a hacer los diferentes países para atraer ya sea a los migrantes y también obviamente como dijimos las redes de amigos y las redes de familiares bien dentro de estas características vamos a ver que la industrialización no solamente se va a difundir por Europa sino también por los Estados Unidos que ya a fines del siglo XIX ya van a sobrepasar a Inglaterra en este proceso de industrialización y acá nuevamente hacemos el mismo juego con mapas este es un mapa de fines del siglo XVIII y este es un mapa de fines del siglo XIX también con estos mapas lo que nosotros podemos ver es no solamente las actividades económicas que se despliegan en el territorio sino también la conformación del territorio en este primer mapa que tenemos acá a la izquierda no se observa todavía la conquista que va a ser los Estados Unidos de todas estas tierras que median entre el este que es donde se produjeron los 13 primeros asentamientos europeos famosas 13 colonias sino también y todas estas tierras que van a unir que están entre este este y este oeste que linda con el Pacífico donde justamente también en esta etapa se va a dar la gran minería del oro Estados el territorio estadounidense no solamente se va a expandir por las conquistas de los territorios en este sentido Estados Unidos tiene límites muy interesantes para los migrantes que tienen que ver quizás han podido registrarla en algunas de las películas quienes los migrantes que llegan van a poder ser propietarios de la tierra en Estados Unidos y es una de las condiciones por las que también son ciudadanos y es una obligación muy diferente por ejemplo a lo que va a pasar en nuestro país también Estados Unidos va a adquirir tierras por medio de la compra a comienzos del siglo XIX van a comprar el territorio de la Luisiana después el territorio de lo que va a ser el actual estado de Alabama la Florida en 1819 Alabama en 1850 y acá no lo vemos pero al norte de Estados Unidos ya limitando con Rusia por medio del estrecho de Bering vamos a tener el territorio de Alaska que va a ser comprado a los rusos ya por los estadounidenses en 1860 y después todos estos territorios que se van a adquirir mediante la guerra con México bien esto acá en el mapa lo que podemos ver es cómo vamos avanzando de avanzando o se va desarrollando se va abandonando una actividad agropecuaria que va a continuar obviamente pero pero ya el peso de la industrialización va a ser ya a fines del siglo XIX muy muy grande que va a subsumir casi a toda la región ¿no? vamos a tener en este caso ya explotaciones de petróleo ¿no? y gas miren como dijimos hace un rato minería del oro y minería del carbón manufacturas textiles y también metalúrgica y acero e hierro ¿no? al igual que lo que estamos viendo en los Estados Unidos también la difusión de la industrialización en el continente americano y en una parte del continente americano que es justamente los Estados Unidos un poco para recordar en 1860 ya la población agrícola había caído había caído a un 50% nosotros lo que tenemos que recordar es que en Estados Unidos se va a llevar una gran guerra civil entre el norte y el sur justamente el sur es el que va a dedicarse sobre todo va a ser una de las más ricas así están los hombres más ricos de los Estados Unidos y también se van a caracterizar por defender la esclavitud tras esa guerra ya el territorio estadounidense se va a integrar en un único estado nación y en la primera lo que podríamos decir la primera república moderna a nivel global la esclavitud va a ser abolida pero vamos a tener que esperar muchísimo tiempo para que la población afroamericana pueda acceder a derechos ya vamos a estar después de la segunda guerra mundial a derechos ciudadanos inclusive los problemas del racismo por los hechos que conocemos si se manifiestan hasta el día de hoy pero bueno Estados Unidos tiene todas estas características que ha tenido es el primer asentamiento anglosafón que va a tener un presidente afroamericano con Barack Obama antes de Trump bien en el caso de Estados Unidos lo que observamos son una diversificación muy grande en la agricultura innovación tecnológica la agricultura que lo vemos tanto en las semillas y en la innovación tecnológica muchísima mejora en todo lo que es de las herramientas arados de acero ceradoras mecánicas implementos de diferentes tipos que van a mejorar y las formas de cultivar y de cosechar y que van a transformar e industrializar esta actividad innovaciones tecnológicas innovaciones organizativas y hay muchísima disponibilidad de mano de obra para el inmigrante que se va a ir incorporando quizás Estados Unidos podemos decir que es una de las regiones donde se puede observar de forma más contundente la expansión de la actividad industrial esto a nivel planetario desde 1840 a 1910 también acá se van a reducir los costos de transporte por vía de la extensión sobre todo del ferrocarril pero también los canales fluviales van a ser muy importantes para esta cuestión la capacidad industrial de los Estados Unidos se va a observar en la expansión de la industria del acero ya a fines del siglo XIX ya en 1910 podemos decir que Estados Unidos es el líder mundial y va a desarrollar en Chaca ya Inglaterra ha opacado su desarrollo industrial se ha detenido y tanto Alemania como Estados Unidos son los lugares donde se está dando esto que decíamos la segunda ola de la industrialización con nuevos inventos mejoras a los inventos existentes tenemos el paso del teléfono de la energía eléctrica las luces eléctricas los automóviles la refinación del petróleo y otros dispositivos tecnológicos que van a dar cuenta de este proceso de industrialización vamos a ver emerger también grandes complejos industriales uno de ellos por ejemplo la America Tobacco Company o Standard Oil Company va a haber una tendencia en estas compañías a la formación de monopolios esta tendencia por allí va a encontrar algunos algunas va a encontrar barreras bien una característica de los Estados Unidos frente a los otros países es el papel de los sindicatos recién en 1935 vamos a ver que va a existir una ley nacional que va a exigir el reconocimiento por parte de las empresas a los sindicatos bien vamos a avanzar ya en este cuadro ya observamos integralmente esto que hemos hablado de la difusión de la industrialización o el crecimiento de la actividad industrial en este caso esto abarca el periodo de 1870 a 1913 y es el porcentaje anual de crecimiento y también regionalizada en este caso Europa no tienen el caso acá del sur europeo el este el centro de Europa el noroeste de Europa en este periodo que va de 1870 a 1913 nosotros lo que vamos observando es que ese ímpetu de innovación que tienen los estados que va a tener Inglaterra va a ser desplazado paulatinamente por otros países pero al final del periodo gran parte de esta región ya va a ir progresivamente incorporándose al proceso industrializado entonces este dos cuestiones algunas cuestiones ya para terminar con fijar esto decimos bueno el crecimiento económico moderno siguiendo a William Sonia o Burkert comenzaría a partir de 1820 en esta época será la primera y la segunda ola de industrialización entre 1850 y 1914 estas dos fechas son importantes la de 1846 porque este en Gran Bretaña se inclina ya por el libre comercio no lo van a hacer así los otros países pero el dominio de Gran Bretaña también va a llevar al dominio del libre comercio en toda su área de influencia al exigirlo y 1851 en la gran cresta de la ola industrial inglesa porque allí lo podemos decir que la tercera se convierte en el taller del mundo pero ya a fines del 70 esto va a diferir con algunos entre los autores pero a partir de 1870 Alemania ya se presenta como un rival Alemania no va a ascribir a las políticas de libre comercio promovidas por el Reino Unido y se va a ir dando en toda esta región en el Mar del Norte durante el siglo XIX se va a ir dando la difusión de la industrialización la región va a lograr mejora en los estándares de vida frente a los datos que teníamos previamente y de este modo se va a ir conformando lo que llamamos el sistema mundo entre 1870 y 1914 que también en esta mirada eurocéntrica también la historia lo ha llamado la etapa del imperialismo nosotros hemos tomado una posición intermedia y le hablamos de la globalización imperialista acá tenemos diferentes enfoques teóricos para explicar el imperialismo ustedes pueden consultar sobre esta bibliografía en el artículo que citamos en el estado bibliográfico si no es bibliografía muy accesible nosotros nos vamos a situar en la propuesta justamente de la historia del sistema mundo porque no es el mundo el que queda afectado en su totalidad a estos nuevos cánones de la organización tanto económica de la organización política y de la rivalidad que se va a dar entre las potencias entonces en este periodo se da una expansión de la economía mundial esta economía el motor esta expansión es la industrialización y se va a expresar en un crecimiento inusitado del comercio vamos a ver que de esta manera podemos si nosotros seguimos los conceptos que nos proponen los teóricos del sistema mundo vamos a ver que queda cristalizado un centro un centro de país un centro industrializado de centro de países industriales a ese centro se van a ir incorporando no solamente los países europeos sino también los Estados Unidos fruto de este crecimiento desigual fruto del vamos a ver que se va a ir asentando también este sistema mundo que se va a caracterizar por un desarrollo desigual a nivel del centro de la periferia y la semiperiferia y a su vez también una división internacional del trabajo podríamos ubicar entre las periferias de esto que hablábamos hace un rato el europeo y entre la semiperiferia y la periferia América Latina y Asia el papel justamente de la periferia es abastecer de productos primarios a este centro industrial la mayoría de las explicaciones que abondan los teóricos del imperialismo justamente van a tener que ver con que el dominio de estos países de centro sobre estas periferias o por así se algunos hablan de imperios formales e imperios informales formales Robertson concretamente en el año 1953 va a hablar de imperios formales e imperios informales imperios formales son aquellos que donde hay una un ejercicio de dominio militar político administrativo por ejemplo lo que veíamos el caso de la India y la relación con Gran Bretaña y hablarían de imperios informales para referirse el caso de América Latina por ejemplo bien este periodo que estamos estudiando va a ser dominado por Gran Bretaña porque Gran Bretaña es el centro del sistema mundo en esta etapa que va de 1890 a 1914 Gran Bretaña va a tener una estabilidad va a gozar de una cierta estabilidad de crecimiento de los salarios y también a nivel político sucesivas reformas van a incorporar más gente al ejercicio de la ciudadanía que como dijimos siempre estamos hablando de ciudadanía masculina ahora bien estos estos crecimiento económico también lleva en la propia en la propia isla una desigualdad estructural si nosotros observamos los datos en 1880 quizás Inglaterra ya está avanzada en su neutralización y se ha empezado una fase digamos de de retroceso Inglaterra tiene 35 millones de habitantes Reino Unido solamente el 3% podríamos decir es rico en una clase media muy pequeña la mayor parte de la población un 87% es muy pero muy pobre esto la esta situación industrial de Inglaterra va a ser que para poder mantener este crecimiento sostenible tenga constantemente que volcarse hacia a sostener estos dominios formales ¿no? esta época va a coincidir justamente con los beneficios que le va a proponer en materia de esto lo veíamos con el texto de Siddiqui la India que no solamente gente para los ejércitos gente para el trabajo gente para el consumo gente para la producción de materias primas ¿no? también otra cosa que va a comenzar una gran rivalidad que no solamente se va a expresar en las rivalidades políticas sino que antes de la primera guerra mundial vamos a tener ya los primeros enfrentamientos que tienen que ver justamente con la rivalidad de estos flamantes estados nacionales con vocación imperial una de las primeras guerras es la llamada guerra que se va a dar con Alemania y la disputa lo que se está disputando en este momento es uno de los pasos de los barcos al sur de África así van a ver en África vamos en un territorio que se van a repartir las potencias europeas tanto para acceder a sus recursos como para acceder también a todas estas posibilidades de la comunicación que acabamos de plantear bien esto es solamente para mostrarles un cuadro de época esto es un gráfico estadístico que produce en Inglaterra en el año 1905 una ilustración donde nosotros accedemos acá a fuentes de época y se plantean los artículos que se exportan las exportaciones domésticas que son hacia los propios territorios y las re-exportaciones a países que no son del territorio todo está expresado en libras esterlinas también tenemos los productos que se importan y acá traigo el cuadro a colación por esto cuando hablamos de diversión internacional del trabajo la importación sobre todo de materias primas son granos por ejemplo carne lanas otras fibras y lo que se exporta son sobre todo bienes industriales hierro maquinarias artículos químicos tipos de drogas medicamentos que la fuente de época podríamos decir que nos permite observar esto y acá quiero traerles quiero mostrarles antes que pasemos a esta filmina quiero mostrarles otra fuente de época que me pareció muy ilustrativa voy permítanme un tiempo y es el caso de a ver acá está a ver si lo podemos ubicar permítanme voy a mover la página para poder encuadrarla en la pantalla a ver a ver a ver acá a ver esperemos tratemos parece que ahí está bien este es un mapa también es un mapa de época ¿no? es un mapa de la marina del imperio vitálico a mí en realidad no tanto me interesa el mapa sino las posibilidades de acceder a las fuentes y en este caso yo lo que le estoy proponiendo a ustedes a ver si puedo ubicarlo ahí está lo que les quiero proponer a ustedes es el acceso a una página que se llama la página de David Ramsey vamos a tener a ver si podemos llanamente encuadrarla este es una una página de colecciones de mapa y en este caso son este caso es también una fuente de época a ver si puedo fíjense está esto está hecho por el instituto geográfico de londres el autor la liga naval la fecha 1922 y es un mapa muy interesante como ilustrativo me gustaría que si tienen tiempo la revisen directamente en la página de David Ramsey y acá lo que ustedes tienen es por ejemplo el 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 imperio el imperio británico estos países en rojo son justamente los dominios británicos en la década de 1900 en la década de 1920 y las conexiones lo importante que es lo que veníamos hablando de las conexiones acá las conexiones vía el pacífico vía por el cabo de buena esperanza y las conexiones vía el atlántico y dentro de este flujo de conexiones la importancia de la conexión entre Estados Unidos Estados Unidos e Inglaterra pero también miren ustedes acá de las conexiones entre Argentina Brasil y América Latina e Inglaterra ya un poco vamos a trabajar un poco más estas cuestiones en este gráfico también se trabaja en estos gráficos de torta todo el gráfico comercial que hay con los diferentes países que integran la Commonwealth y en esta pirámide que lamentablemente a ver si la puedo ubicar mejor sin perder ahí está en esta pirámide que vemos acá vamos a ver dos niveles es la comercio en la década del 10 y comercio en la década del 20 y acá en tercer lugar en este cuarto lugar perdón está Argentina que también se observa en el gráfico sino más detenidamente es el comercio cómo crece el comercio en la década del 10 y la década del 20 de Argentina con Gran Bretaña se toma tanto lo que se importa como lo que se exporta y en libras esterlinas entonces fuentes de época que nos permiten también reforzar esta idea por un lado de este sistema mundo de la división internacional del trabajo y el papel de Inglaterra como centro de este imperio de este imperio mundo de este sistema mundo bien algunas otras cuestiones para pensar nada cuando hablamos del sistema mundo estamos hablando literalmente del sistema mundo donde donde las regiones del planeta están totalmente integradas en este en esta integración de mercados de bienes capital y mano de obra seres humanos miren en este caso lo que tenemos es el caso de latinoamérica que mapa es las exportaciones en el a fines del siglo 19 américa latina se caracteriza por la exportación de productos primarios este mapa que ilustra en el libro que les indique la propuesta de Ocampo y Bértola lo mismo vamos a ver acá en este caso es también sobre todo localización de la producción en este caso del sudeste asiático y en este caso lo que tenemos es de África que ustedes van a poder acceder tanto al libro como a los mapas y a las diapositivas para que puedan revisar mejor con mayor detalle la propuesta de estos mapas lo que si quiero remarcar es como las grandes obras de infraestructuras que se van a llevar adelante a fines a la segunda mitad del siglo 19 y la primera del 20 para permitir la conexión y permitir también la integración de los mercados y disminuir los costos de transacción estamos hablando en 1869 cuando se concreta finalmente después de muchos intentos de épocas remotas la construcción del canal de Suez en este caso es Francia la Francia napoleónica que conquista esta zona de África Egipto Egipto concretamente y se parte la tierra para poder generar el canal y poder conectar directamente pasando por el mar mediterráneo poder conectarse directamente con la India esto a fines del siglo 19 ya este territorio de Egipto conquistado por los franceses va a ser dominado por los ingleses con esto se evita toda esta vuelta y son fácil 8000 kilómetros menos que se tienen que navegar ahora la gran obra de infraestructura la otra gran obra de infraestructura es el canal de Panamá que también de nuevo es abrir la tierra y a partir del sistema de exclusas permitir la comunicación entre el Pacífico y el Atlántico en la región de América Central esto ya muestra el poderío de el poderío de los Estados Unidos bien dentro de la bibliografía que nosotros hemos usado para este trabajo para esta presentación de clase está en diferentes capítulos del libro de una historia de la economía global y este artículo que es un artículo como ustedes dan cuenta de los años 80 que aborda la perspectiva del imperialismo en la perspectiva del sistema mundo muchos de los datos que hemos trabajado están extraídos de este artículo como 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 conclusión podemos decir que el efecto de este imperialismo fue transformar las experiencias sociales políticas y culturales de las sociedades a nivel planetario los países ya directamente no van a ser lo mismo de lo que eran el mundo es otro a partir de estas experiencias que vimos estas innovaciones a nivel económico a nivel político muchas regiones van a quedar como periferias no van a poder incorporarse a los desarrollos imperiales y otras regiones si lo van a poder hacer que también son parte de los trabajos que tenemos que estudiar bien con esto terminamos la clase y esperemos que hayan entendido que disfruten de las lecturas y que disfruten también de las fuentes primarias que hemos propuesto para conocer mejor o ilustrar mejor los temas abordados no